Entra ahora mismo a TelemundoPR.com y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar a la próxima ronda por 10 mil dólares en el Open Talent Show? Entra ahora mismo TelemundoPR.com, vota por tu favorito ¿Quién de los tres usted entiende que debe pasar? Me decide Y ahora nos vamos por ese carrocero milla Gracias a nuestra buena gente de Café Oro de Puerto Rico Una empresa familiar dedicada al cultivo, procesamiento, distribución, exportación y venta de café La calidad del café tostado en grano y tostado molido siempre ha sido el objetivo Para lograr llevar al consumidor un café de alta calidad Café Oro, producido en las montañas de nuestra tierra para Puerto Rico y el mundo El café que brilla desde la altura, Café Oro de Puerto Rico Bueno, y yo tengo ya los participantes ready Paola con su papá Ramón Ramón, buena noche, ¿cómo está papá? Bien, gracias al señor, todo bien ¿Todo bien? ¿Paola, estás bien? Bien, gracias Muy bien Oye Ramón, ¿cómo va el negocio? Gracias a Dios, todo está marchando bien, como tiene que ser ¿Cómo es que se llama el Instagram de ustedes? CarolineKamor Hacen el bizcocho El bizcocho, quesito, candibales, todo lo que tiene que ver con repostería Mira, esa página que está ahí, le voy a poner esa página de Kike para que la vean Déjame verla ahí con Feli Vamos a ver si está por ahí para que la gente la siga ¿Qué hacen Ramón? Cuéntame, ¿qué hacen de ahí? Pues confesión, vamos bizcochos, cosas que usted quiera, especiales, pues nosotros las hacemos Nos dedicamos a eso, en verdad, en verdad, donde está en Facebook Porque eso lo abrió los otros días Ah, pues denle like, denle like ahí para que vean Kike Amor Kike Amor Kike Amor Karolan.cake Ahí está ¿Cómo la consiguen? Kike Amor Sí, Karolan Kike Amor Karolan Muy bien, perfecto Bueno Muchacho Gracias Mira, yo quería este, a ver si usted me dejaba una, por lo menos las gracias a todas las personas que en verdad me están dando un apoyo Las que conozco y las que no conozco Esto es Todo el mundo ahí A fuego, encendido Muy bien, muchacho Vamos al mambo Padre e hija Vamos por el carro ¿Con qué nombre se conoce a la técnica culinaria para cortar vegetales en tiras finas y alargadas? A Juliana Juliana Julieta La A Juliana Juliana La A Y eso es Correcto Seguimos ¿Cuántas flores hay en nueve docenas de rosas? A 126 B 108 108 La B La B 108 Correcto Muy bien Nos pusimos ahí a calcular Algo, algo Hace tiempo que no calculas así, ¿eh? Yo por lo menos Uno, mira Ya uno va a el celular Yo desde los 18 por lo menos ya yo me gradué en los 18 Ella para acá Que malo que eso es con el teléfono ahora, ¿verdad? Bueno, vamos para la otra ¿Qué profesión ejercía Boris Johnson, actual primer ministro del Reino Unido? A periodista, B cirujano Ah, periodista Ah, periodista Y eso es Correcto Próxima ¿A qué país pertenece la isla de Ibiza? Famosa internacionalmente por la calidad de sus playas y sus numerosas fiestas y discotecas A Italia B España Eh, B España B España Y eso es Correcto Muy bien Vamos bien ¿En qué año se proclamó la reunificación de Alemania luego de años de estar dividida En una facción socialista y otra capitalista? A, 1900, B, 1987 La A o la B Paola Ramón La B La B Y eso es Incorrecto Era la A, pero va muy bien Mira lo que nos trajeron Ven para acá Mira lo que nos trajeron Venga para acá Mira, míralo ahí Bueno, míralo para allá, Stephanie Mira, para la cámara ahí Ahí, para que se vea Bueno, el Instagram tenía 77 seguidores Ahora van por 612 Ramón Tenían 77 seguidores Ahora van por 612 Ya, está increíble Gracias, gracias Míralo ahí Mira qué lindo Nosotros vamos a una pausa Vengo ya a este Puerto Rico gana Vamos allá Gracias En Ítido